Buenos días, bienvenidos en Economía Debate. Volvemos después de las vacaciones a hablar de macroeconomía y de geopolítica y lo vamos a hacer con José María Ferrer, que es el director de UELT Banca Privada de Renta4. Buenos días, José María, ¿cómo estás? Buenos días, Giuseppe, y gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí otra vez. Bueno, han pasado muchas cosas en los últimos dos meses y estamos en una situación de conflictos que no parecen llegar a su fin. Al revés, parece que las cosas van complicando, sobre todo en Oriente Medio. Y también en Ucraina se habla de posibles diálogos, pero finalmente no se concluye, o se concluye muy poco. Probablemente se están esperando también las elecciones americanas y tal. Bueno, entraremos un poco en todo eso, pero me interesaría empezar con el crecimiento mundial. El crecimiento mundial que a final de este 2024 y la previsión del 2025 parece pueda ralentizarse. Y quería preguntarte cuáles son las claves de esta eventual realización del crecimiento. Bueno, si miramos un poco en retrospectiva, desde finales de julio hubo una corrección de en torno a un 10-15% de las bolsas, que lo que implicaba vino movido por un tema del carry trade del yen japonés. Pero sí que daba la sensación de que venía una recesión o se aceleraba la recesión. Actos seguidos se recuperó el mercado en agosto con buenos datos de empleo. En septiembre hubo una bajada significativa de tipos de interés en Estados Unidos, de 50 puntos básicos que animó al mercado, junto con el paquete fiscal de China y la desinflación que se está produciendo, que está reduciéndose esa inflación a nivel global y en Estados Unidos y Europa. Entonces, todo eso hizo un contagio de que las perspectivas son buenas, que hay una desaceleración económica, no viene recesión. Y de hecho hubo una encuesta conocida en el mercado americano, que la publica Bank of America de la semana pasada, que entrevista a todos los gestores, en el que habla del 76% de los gestores, prevén una desaceleración suave de la economía. Esa es una perspectiva buena. Junto con un ciclo de bajadas que ha empezado, en el que por... Bueno, en los últimos nueve ciclos de bajadas de tipos de interés vienen acompañados de deterioro en los resultados económicos, empresariales. Y en cambio, en esta ocasión se prevé que los resultados empresariales mejoren. Estamos en un panorama de bonanza, de sentimiento positivo, a pesar de que los riesgos geopolíticos siguen dominando el panorama y que vemos unos movimientos muy amplios. Pero sí que parece que tenemos que aprovechar esta situación. Las carteras están en mínimos de liquidez, se está aumentando el peso en renta variable, la renta fija está reduciéndose a favor de otros activos y eso es señal de que el sentimiento es positivo. Además, las bolsas, no obstante todo esto, han crecido bastante, la verdad. Y no solo en Europa, han crecido en Estados Unidos, sino en general en el mundo. Empezamos a hacer un análisis un poco más de detalle. Empezamos por Estados Unidos. En Estados Unidos parece que el tema del empleo de cualquier manera se está estancando y que existe un problema de consumo y también de coste laboral. Pero en el conjunto general todavía la economía parece que vaya bien. ¿Cómo pueden influir las elecciones en esta situación? De forma muy significativa, aunque si nos fijamos en las elecciones, el peso que tiene un presidente es sobre todo en materia de regulación, de inmigración y de aranceles. El mayor control pasa siempre por el Congreso o por las cámaras de los representantes. Entonces la incidencia de un presidente u otro, luego sobre el gasto de los presupuestos, la discrecionalidad de un presidente o de un gobierno está solo en el 16% del presupuesto. El resto ya viene marcado por políticas sociales. ¿En qué puede incidir? Sobre todo el temor que existe es que el año que viene vence lo que fueron las ayudas fiscales que se promulgaron en finales del 2017, principios del 2018, que fueron unas ayudas fiscales muy importantes, las mayores que ha habido en muchísimo tiempo, y que en cuantía pueden suponer, o sea, si el PIB americano está en 39 billones de dólares, en 10 años estas ayudas económicas tendrían un impacto de 46 billones, que son al final una barbaridad. Estamos hablando de que anualmente podría suponer una subida fiscal la retirada de estas ayudas de un 1,5% del PIB. Si estamos hablando que Estados Unidos crece a ritmos del 3%, que podría crecer, estamos limitando el 50% del crecimiento con la retirada de estas ayudas. Y todo pasa por saber si Kamala Harris las podría mantener o no, que en teoría no las mantendría, o Trump, que en teoría las quiere mantener o las puede retirar. Entonces, ahí es donde... Y esto probablemente porque la Fed parece que en este momento ya piensa de mantener el tipo y no de seguir bajando, ¿no? Sí. Quizás. Bueno, en teoría tiene que seguir bajando. La bajada de 50 puntos básicos llamó la atención, ¿no? Porque fue demasiado quizás agresiva, aunque lo esperaba el mercado. Ahora va a seguir bajando, se espera otra bajada. O sea, 25, pero ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos en cuenta que la inflación de servicios sigue siendo alta en Estados Unidos y que lo que decíamos, los resultados empresariales siendo buenos tienes que ir con cautela porque aunque los tipos reales están con una inflación contenida yéndose hacia el 2%, estando los tipos al 4 y pico, todavía hay margen de reducción. Lo que tiene mucho miedo es que la inflación se pueda disparar y como hemos visto en el pasado, acuérdate que el año pasado cuando estuve hablábamos del cierre del canal de Suez, las cadenas de suministros si se ven paralizadas, te provocan automáticamente una inflación. Si el riesgo geopolítico se dispara, hemos visto como el petróleo en dos días subió prácticamente un 15%, ahora ha vuelto a reducirse. O sea, siempre estamos cogidos con alfileres, ¿no? Bueno, bueno, la situación geopolítica efectivamente deja bastante incertidumbres. Veniendo a Europa, Europa está pasando un momento complicado, es decir, que no consigue aumentar la productividad, no consigue ser competitiva, el crecimiento bastante limitado. Creo que en el último trimestre ha crecido de los 0,2%. Tiene Alemania en recesión, ahora ya recesión, no es solo técnica, y, en suma, quiero decir, tiene algunos problemas, ¿no? Aparte, lo de estar muy cerca a los conflictos y además muy condicionada por lo que tú decías, ¿no? Que son los problemas de los transportes marítimos, porque mucho comercio europeo pasa para allá, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el final de este año de Europa? Y, sobre todo, ¿qué perspectiva le ves para el año que viene? Bueno, sorprendentemente, después del COVID hemos visto que hay dos Europas, la del sur de Europa, que han sido países como Portugal, España, Grecia, Italia, que viven más de servicios o se han beneficiado de una situación que no ha dependido tanto del norte como Alemania, Francia, que la guerra a Ucrania les ha impactado más y que son países más industriales y es donde se ha visto un problema, ¿no? Por varios temas, pero, bueno, que ya podemos comentar luego como el de la automoción y otros. Pero a mí ahora lo que me preocupa es Francia. O sea, después de las elecciones no tiene claro un panorama, el endeudamiento personal es brutal. O sea, ha sido el único país de Europa cuyo endeudamiento privado, el endeudamiento privado, ha aumentado en los últimos años, a diferencia del resto de países que ha disminuido y su endeudamiento respecto al PIB también está ya en el 110%. En cambio, Portugal, por ejemplo, ha hecho bien los deberes, está por debajo de 100. España lo mantiene en niveles del 104, 105. Pero, bueno, vamos a ver si... ¿Qué podemos hacer en Europa? Pero, efectivamente, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de realidad, de ver dónde estamos, ver que somos poco competitivos, que nuestros costes de producción, efectivamente, son más altos. Tenemos dependencia energética, por mucho que hayamos invertido en renovables, no es suficiente. La apuesta, me pareció muy interesante, el informe de Draghi, que Europa, si quiere ser competitiva, tenemos que dotarnos de dosis de realidad, invertir mucho en tecnología, pero, previo a la tecnología, es una cosa que hay que tener presente, hay que invertir en algo para poder tener tecnología. Y nadie está pendiente de ello, y es la energía. La energía y la materia prima. Y la materia prima. Sin energía y materia prima, tú no puedes tener centros de datos, no puedes tener avances. Entonces, ¿cómo nos podemos dotar de la energía suficiente para poder tener una tecnología que nos permita ser competitivos? Pues, se está volviendo a hablar, hoy leía esta mañana en la prensa que Teresa Rivera, una de sus primeras medidas es apoyar la energía nuclear, cosa que sorprende. Nos hemos encontrado países como Alemania que se ha desprendido de la energía nuclear y que, aun teniendo ministros ecologistas y teniendo un discurso muy beligerante contra las energías fósiles, pues, se está volviendo a abrir minas de carbón. Entonces, a ver si nos dejamos de dogmatismos y volvemos a la realidad. Absolutamente. Y, además, que se vuelva a una neutralidad tecnológica porque tampoco tiene sentido meterse en una tecnología cuando están varias tecnologías que se pueden desarrollar. Y cuando la tecnología que se liga, además, es muy condicionada por países como los países orientales que tienen todo, desde las baterías a las materias primas. Pero, bueno, esto es un poco lo que decías tú del tema de automoción. No digo que nos hemos cargado el sector, pero estamos bastante cerca, ¿no? Y en este sentido, en Europa, ¿no? Y poniendo aranceles, pero luego con disputas internas de bien, si traemos producción de coches eléctricos chinos a Europa, en este caso a España, es muy difícil, sobre todo, saber por qué China ha apostado tanto por los coches eléctricos y lo que la gente desconoce dentro de, bueno, de esta hipocresía social que hay en el tema es que China lo ha fomentado porque la electricidad la producen, sobre todo, a través del carbón. Que ellos tienen un carbón y así no dependen del petróleo. Entonces, dices, al final, en el... El tema de la CO2. Sí, en tema de la producción del coche eléctrico en China, originada la electricidad por carbón, ¿cuánto es de beneficioso para el medioambiente respecto a la eficiencia que teníamos en Europa reduciendo las emisiones en coches de combustión? Claro que eso es. Y dices, pues, habrá que replanteárselo todo, ¿no? Y volver a hacer un ejercicio serio que en vez de menos políticos, más realistas, ¿no? Exacto, menos ideológico y más pragmático. Efectivamente. Para acabar un poco el panorama, hablamos de China, ¿no? Porque China ahora es bastante central para muchas cosas, ¿no? Una de las cuales hemos hablado ahora, ¿no? La materia prima, es lo que sea. Pero es central también, bajo el punto de vista de las relaciones, los conflictos también, en las relaciones comerciales, y la economía china tiene mucho que ver con la postura también de China en términos de relaciones internacionales, eventuales conflictos y también eventuales problemas que se pueden crear dentro de la misma China, en el momento en el cual el crecimiento chino no es suficiente a acelerar el proceso de progreso, entre comillas, económico. Bueno, sí, no, China tiene un problema indiscutible y ya no puede mantener los ritmos de crecimiento para mantener su estabilidad social, que antiguamente tenían que mantenerse cerca del 10%, se fueron reduciendo hacia el 5%, pero ahora les cuesta mucho. Y hay un gran desconocimiento de cuál es la realidad de China, ¿no? Si vemos que tienen un problema de endeudamiento público muy fuerte de los gobiernos locales, un problema de saturación del mercado inmobiliario, les cuesta mucho acceder a mercados exteriores, o sea, y lo están intentando hacer porque les están subiendo los aranceles depreciando su moneda, pero habrá que ver qué estabilidad consiguen con ello. Y, bueno, a ver hacia dónde van. Lo único de China sí que se está erigiendo, yo creo, como en el líder global de control de todas las materias primas. Sí, con su intervención, decimos, político-financiaria en África o en América Latina. Pero luego lo que hemos comentado, el hecho de controlar todo el transporte marítimo de mercancías peligrosas, ya te puede decir la dependencia que tenemos de ellos en ciertos momentos de seguridad. Sí, porque decimos que han invertido muchísimo también en infraestructuras portuales, por ejemplo, en media África y también en Europa. Y en Pakistán, en Pakistán lo están haciendo un puerto de salida para el Índico y que hay veces que desde aquí lo vemos como algo lejano, pero luego tiene mucha importancia y eso está molestando a India, que al final son dos países que se están enfrentando. India es un país que está erigiéndose como alternativa a China en muchas situaciones y a ver si China lo permite. Bueno, para concluir, podemos decir que independientemente de las dos variables que son las elecciones americanas, la conclusión de las elecciones americanas y el tema de los conflictos, la previsión del final de 2024-2025 es menos negativa de lo que probablemente una desaceleración, pero no importante, suave, como decías tú. Es esto un poco la conclusión. La conclusión es que a día de hoy el panorama, ya sabemos que va cambiando semana a semana y si no hay una escalada en riesgos geopolíticos, da la sensación de que viene una época de bonanza, esa aceleración económica suave en el que tenemos que ver si Europa reacciona un poco y se beneficia del crecimiento global que va a seguir siendo positivo y que creemos que va a ser así. Necesitamos estabilidad en Francia después de las elecciones y a ver qué acaba pasando en el resto de elecciones. Que sí que vemos que en Europa va habiendo un poco de que están surgiendo partidos más populistas, pero bueno, que necesitamos esa estabilidad. Y cómo se posiciona Europa, según qué candidatos salgan a Estados Unidos y que nos tengan en cuenta y no nos cierren. Es otro tema, exactamente. Muchísimas gracias a José María, ha sido un placer como siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos veremos próximamente dentro de un mes con otro interesante ponente. Gracias.